Esto que estamos viendo sucedió en Florinda, en Formosa, y eso que están viendo ahí es la caja de una camioneta en donde familiares llevaron a un hombre que estaba con COVID aislado, que habían solicitado la ayuda, que lleven las ambulancias, lo llevaron hasta el centro médico, lamentablemente no llegó vivo al centro médico, se murió en la caja de la camioneta, llamaron al hospital, llamaron al centro médico, les dijeron que no tenían ambulancia, ahí están las ambulancias. Hay gente que trabaja, la ambulancia a las 4 de la mañana lavando la camioneta. Mi hermano, miren cómo nosotros le trajimos de la casa para que la asisten, está tirado ahí muerto en 10 horas para atenderle, para alzarle la morgue. No puede ser todo esto. Dicen que están lavando las ambulancias a las 4 de la mañana. Yo creo que su familia va a mover, si le da gusto que le tengan así. Quien grabó el video es la hermana. Todo un desastre. Lo llevaron en el medio de la desesperación al centro médico. Amulancia lavando a las 4 de la mañana su automóvil. En la caja de la camioneta. Se murió en el camino. Puede ser que estemos así, no puede ser. Claro, Clorinda que volvió a fase 1 y la imagen lamentablemente y la historia es justamente la contraria a lo que anuncian las autoridades. De un probable colapso sanitario y haya gente con COVID que termine muriendo porque no tiene lugar en los hospitales y acá pasó exactamente lo contrario. Darío Villalba es el hermano de este hombre, es el hermano de la mujer que está grabando el video y también de la persona que murió en la caja de la camioneta y está en comunicación con nosotros. Hola Darío, ¿cómo estás? Te saludamos acá en TN Central. Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. Bueno, primero y principal, lo sentimos mucho por todo esto que ha sucedido y contanos qué fue lo que pasó. Y bueno, creo que el video habla por sí solo. Nosotros llamamos al CIPEC, que sería la ambulancia de acá de Clorinda, entre las 2 y media a 3 de la madrugada y de tanto esperar no se presentaron. Y bueno, tuvimos que ver una camioneta particular y alzarlo y traerlo hasta el hospital. Y bueno, lamentablemente falleció por el camino y bueno, pasó lo que pasó. Y bueno, a él, él estuvo internado un día y le dijeron los doctores, bueno, usted está bien, vaya a su casa. Y él fue a la casa y se sentía cada vez peor, no podía hablar, no podía respirar y bueno, y se sintió mal esta madrugada y lo tuvimos que traer en esa camioneta particular. Habiendo ambulancia estacionado ahí en la vedera del hospital y no fueron, no sé por qué no fueron y tuvimos que traerlo así. Lamentablemente murió por el camino y ayer nos pusieron ponerle el oxígeno y lo dejaron ir a la casa y bueno, pasó lo que pasó. ¿Y qué le decían cuando ustedes les pedían una ambulancia? ¿Que no tenían? No, no, no te atienden, directamente no te atienden. Uno se llama y llama y no contestan. Están ahí y fíjense lo que pasó, la ambulancia estaba estacionada ahí. Así que no hay argumento, no sé qué pueden argumentar el motivo por qué no fueron. Vinimos y encontramos, nos encontramos con la sorpresa de que estaban las tres, cuatro ambulancias. Este, había un personal del CIP que estaban limpiando la ambulancia y nosotros, usted ya ve ahí lo que estábamos haciendo. Este, lamentablemente, este, murió por falta de oxígeno, prácticamente por falta de cuidado. Por no, por no, este, internarlo y ponerlo en oxígeno, pasó lo que pasó. Claro, Darío, ¿qué tal? Obviamente tienen nuestro pésame por lo que pasó. Ahora, el episodio de la ambulancia es como, lamentablemente, el desenlace, pero usted está contando que ya un día anterior, la noche anterior, él necesitaba oxígeno y no sé si médicos o quienes le dijeron que no, le negaron ese oxígeno. Sí, este, se le llamó a la ambulancia justamente por ese motivo, para que lo lleven a ponerle oxígeno. Y no, vino, le puso en oxígeno 10 minutos y le dijo, vaya a su casa, usted ya se encuentra bien. Y, lamentablemente, le pasó lo que le pasó por ese motivo, porque si no, él en este momento iba a estar con nosotros todavía. Si era por falta de oxígeno, nada más. Le negaron el oxígeno. Eso fue lo que pasó. Esa es la bronca que tenemos acá con toda la familia. ¿Ustedes van a hacer alguna petición a las autoridades? ¿Alguna denuncia? ¿Están pidiendo explicaciones? Y, mira, en este momento hicimos lo que teníamos que hacer. Ya salí por todas las redes, por todos los canales de radio, de televisión, Pero, nadie, nadie dice nada. Este, escuchamos, escucharon hablar al doctor Daniel González diciendo que él ya murió en la casa. Pero, no fue así. Este, se le alzó en la camioneta, todavía respirando. ¿Cuántos años tenía? 47 años. ¿47 años? 47 años y ya tenía la primera dosis de la vacuna. ¿Y tenía alguna enfermedad previa, algo? Y no, no. Él tuvo varias cirugías anteriormente por causa de otro problema que no... Que se recuperó bastante bien y, bueno, por eso ya fue hace mucho tiempo. Hasta nosotros nos sorprendemos la forma en que... que terminó. Y... y cuando ustedes llegaron, finalmente, y llegaron con él, que... que... ustedes dicen que cuando lo pusieron arriba de la camioneta estaba vivo. Y cuando llegan y... y estaba muerto, lamentablemente. Y le contaron esta situación a la gente que estaba ahí. ¿Les dijeron algo? Sí, supuestamente... supuestamente le hicieron reanimación. ¿Pero les dieron alguna explicación? ¿Les dijeron... No, no, nada. ¿No teníamos el teléfono porque no lo escuchábamos, porque está desconectado, por algo? No, no, ninguna explicación, nada, nada, nada. Silencio total. Acá se manejan así. Ustedes ya... Hay varios antecedentes de Formosa. Este... Acá se manejan así. Silencio total. Que se muera lo que se muera. Lamentablemente se manejan así acá. ¿Y han pasado otros casos así? ¿Cómo? ¿Han pasado otros casos así? Y mira... Hasta ahora este es más o menos el único que yo conozco que así lo tuvimos que traer. La mayoría de las veces va a la ambulancia y lo trae. Pero en este caso no sé qué pasó. Pero ya varias gente se está quejando por el tema de la ambulancia que llaman y no van. Así que no es el primer caso. Pero este fue lo más grave. ¿Y desde el gobierno provincial o algo se han comunicado con ustedes? No, no. Ni esperanza, ni esperanza. En ese sentido no tenemos ni esperanza. En este gobierno me parece que vamos de mal en peor. Está colapsado. El hospital está colapsado todo. Según ellos, el ministro de Formosa dice que hay camas de sobra. ¿El ministro González? No es así. No es así. ¿El ministro González? Si había camas de sobra, a él lo iban a internar y lo iban a tener con oxígeno y no iba a pasar eso. Claro, esa puede ser una de las explicaciones, ¿no? Claro. Porque si pidieron oxígeno antes, usted dice que se lo dieron durante 10 minutos nada más. Sí, sí, así lo ponían y bueno, vaya a su casa, usted se siente bien. ¿Así le dijeron, vaya a su casa, usted se siente bien? Sí, así le dijo y mirá que en los centros de aislamiento están sus hijos. Están sus hijos que también están mal. ¿También tienen COVID? También tienen COVID, claro, porque vivían juntos en una familia completa con su familia. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene cuatro hijos y los cuatro también están en una escuela. ¿Y hay médicos en la escuela? No, no, no. Según él decía, porque él fue hasta un centro de aislamiento en un hotel y no lo atendían, no lo atendían. ¿Hace cuánto había recibido la vacuna? Mira, yo no sé prácticamente, porque yo no vivo con él, yo vivo un poquito retirado de él. No sé en qué momento se habrá puesto, pero según él ya hace 21 días más o menos. Doctor, Darío, quédate con nosotros. Le quiero preguntar, tenemos al doctor Lupita Antonio acá. Doctor, este caso, cuando usted lo escucha, ¿qué es lo que se le cruza por la cabeza? La primera cuestión es que ha mencionado el caballero que tenía esta persona dada una dosis de la vacuna. Desconocemos, por supuesto, cuál era la vacuna, pero tres semanas, digamos que en la gran mayoría ya estaba en el límite como para recibir a la segunda. ¿Cómo puede ser esto, doctor? Le pregunto que de repente a alguien le digan, usted ya tiene bien, después de haberle dado oxígeno, vayas a su casa. ¿De qué provincia estamos hablando, mi estimado amigo? De Formosa. Estamos en Clorinda, provincia de Formosa. Bien. Desconozco un poco algunas alternativas sanitarias de Formosa, pero realmente me reservo la opinión, sinceramente, porque es muy difícil decirle a alguien eso y que después ocurra esto. Algo en el medio no estuvo bien, o no hubo un buen diagnóstico o no hubo un buen pensar en qué iba a pasar después de eso. Pero prefiero reservarme la opinión. Darío, por favor, quédate en línea. Yo te quiero hacer una pregunta más, pero antes la quiero sumar a Paula Bernini, que está en comunicación con nosotros. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Y la que pasó hoy a la mañana, la que nos enteramos hoy a la mañana, que pasó anoche, esta muerte en Clorinda, se suma a las muchas denuncias que nos están haciendo los formocenios de ambulancias que no llegan, gente que se descompone y no es atendida en el hospital. Pero no nos quedemos en palabras, vamos a ejemplos claros. El día martes, el día lunes, perdón, amaneció una mujer muerta en un centro de aislamiento porque no fue atendida por los médicos. Se le llamaron a los médicos y no fue atendida por los médicos. Ella había sido dada de alta el día anterior y había sido llevada a un centro de aislamiento. Por otro lado, hay una denuncia judicial de la concejal Nemi de hace un mes atrás que una mujer muere en la cocina de su casa y durante 48 horas la ambulancia no la va a buscar, no va a buscar el cadáver de la mujer porque decían que tenía coronavirus, que no había ambulancia. Mientras tanto, la familia tuvo que convivir 48 horas con el cuerpo de la mujer. Y ayer también un indigente que fue al hospital y que le dijeron que vuelva a su casa, falleció y también estuvo 48 horas en su casa. La verdad es que los videos no se pueden mostrar, pero los videos nos llegaron y vimos cómo la familia lo pasan de la silla en la que murió a una cama, cuando el hombre ya estaba muerto. Y ahora se suma este hombre que muere en una camioneta. Es manera de morir en Formosa. El título es En Formosa se muere de cualquier manera y te olvidan. Te dejan, Nacho. Nadie te va a buscar durante 48 horas. Es impresionante, Paula. Paula, es impresionante porque nos están, a medida que vamos contando este caso, que la verdad que nos está sorprendiendo en vivo porque nos estamos enterando de esto que ha sucedido a la par de lo que se los estamos contando a ustedes. Nos está llamando ahora gente de Formosa para contarnos que hay más casos de este estilo. Paula, quedate ahí que quiero hacerle una pregunta a Darío, que es el hermano de este hombre. Darío, ahí en Clorinda, digamos, ¿te han contado a raíz de esto que le pasó a tu hermano que han habido casos similares o has escuchado casos similares? Sí. En todos los centros de aislamiento hay miles de estos casos que son prácticamente abandonados. Yo soy testigo porque he visto a mucha gente que se les llevó o se les dejó sin atención médica. Uno nos lleva prácticamente a buen entendedor, poca palabra, como dices, quedate a morir tranquilo acá. Así son. ¿Cómo, cómo? ¿Que se queda a morir tranquilo ahí como que a la una de los dos? Claro, claro, porque ellos te llevan y te tiran en los centros de aislamiento. Es lo mismo que te estén diciendo, bueno, quedate a morir acá. ¿Y en ese centro de aislamiento? Así entendemos nosotros la gente de Clorinda. ¿Pero no debería haber seguimiento médico en esos centros de aislamiento? Y debería, debería, pero no, no, imposible eso. Imposible acá no hay asistencia médica. O sea, son muy pocos. Va al doctor, hace una recorrida, sigue a ojímetro, nada más. Y bueno, con eso te digo que el hijo de este, mi hermano, dos de sus hijos están internados en un centro de aislamiento que también están mal. Porque ellos son contactos estrechos. No tiene asistencia médica. Nosotros tratamos de comunicarnos con ellos y es imposible la comunicación. No nos dejan comunicarse con ellos. Son cuatro hermanos que están internados. Dos de ellos están mal y una beba de meses está mal también. Porque vivían juntos ellos. Nosotros lamentablemente contamos el caso de una mujer que murió en un centro de aislamiento por COVID porque no había médicos, había policía solamente. Y según lo que nos está diciendo usted, Darío, y le agradecemos de vuelta por la nota en este momento, hay cuatro de quienes serían sus sobrinos que están en otro centro de aislamiento sin médicos. Sin médicos. La verdad que es muy impresionante y además incomunicados, según nos cuentan. Sí, sí, así se manejan acá. Nosotros no podemos, nos vamos a preguntar y nos niegan todo. No, están bien, están bien, pero según este mi hermano que falleció, era pésima la atención. Era muy pésima, no le daban importancia. Él apenas ya podía respirar ahí en el hotel donde lo tenían. Y bueno, no sé por qué le dieron de alta. Estuvo tres días ahí. Tres, cuatro días estuvo aislado y le dieron de alta. Doctor, ¿quiere hacer una pregunta a usted? No, simplemente quería hacer una reflexión. Yo de mi parte no necesito más que agradecerle al caballero el informe que nos ha dado. Simplemente cuando le pregunté de qué provincia nos hablaba, no era porque no había escuchado. Era para que repitiera de dónde era porque sinceramente no le encuentro una respuesta ni epidemiológica ni médica a este tipo de accionar. Creo que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor. Es una lástima este tipo de desenlaces. Darío, ahora, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia de tu hermano? ¿Cómo está tu familia respecto a esto de... Me refiero a si están aislados o no están aislados. ¿Cómo están llevando adelante su vida? Y mira, estamos todos destrozados. Especialmente su hijo porque él era madre y padre. Le crió a los cuatro de chiquito. Y imagínense cómo estarán los chicos. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video